Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección deportiva de este día. Yo le mando un saludo a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo o a través de YouTube, en donde llegamos, ya lo sabe, del Pacífico hasta el Golfo, desde Chiapas hasta la Baja California, y por supuesto en la Comarca Lagunera. Queridos amigos cibernautas, vamos a iniciar con la información deportiva. Lo más relevante de este día, México enfrentará a Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones. Y es que déjeme mencionarle que el partido que comenzará a las 8 de la noche será dirigido por el silbante salvadoreño Iván Bartón, asistido por los paisanos del mismo árbitro David Morán y Juan Francisco Zumba. Como cuarto árbitro fungirá Walter López. Tatiana Guzmán de Nicaragua será la encargada del VAR, asistida por el también cuscatleco Ismael Cornejo, quienes ellos serán los encargados de ser los nazarenos de este partido, que cabe recordar que los dos equipos ya protagonizaron un clásico inolvidable en la primera edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el año 2021, cuando la selección de las barras y las estrellas obtuvo una dramática victoria de 3 a 2 en la prórroga sobre los aztecas. Previo al duelo, el estratega nacional, el argentino Diego Coca indicó que tanto Sebastián Córdoba como Alexis Vega son jugadores muy importantes, donde el primero tuvo una gran liguilla, mientras que el elemento de las chivas rayadas pues indicó que es un jugador que destaca y es muy interesante. Diego Coca confesó que tienen mucho por mejorar y por hacer, por lo que están contribuyendo al equipo y que pues espera la victoria en contra de Estados Unidos. Así que pues ahí está parte de esta previa en donde se medirá el equipo de México en contra de Estados Unidos en esta Liga de Naciones, en esta semifinal. Seguimos con más información y ahora en cuanto a Santos Laguna. Y es que bueno, por ahí el cintillo mal acomodado, pero la noticia es que Pablo Repeto quiere a Carlos Izquierdos en Santos Laguna. Pablo Repeto, el director técnico del Club Santos Laguna, habló sobre la posibilidad de que el argentino Carlos Izquierdos regrese al conjunto lagunero. Repeto menciona que espera la llegada del jugador para que se pueda integrar a la plantilla lo más pronto posible y solo está a la espera de que se concrete la negociación. El estratega Albiverde también habló de Izquierdos y toda la experiencia que tiene este histórico defensor. También puntualizó en el tema de Carlos Acevedo y la importante baja que será, pero dice que confía en el trabajo del arquero suplente Gibran LaHood. En cuanto a nuevas altas o bajas, el director técnico prefirió no decir algo para evitar especulaciones que puedan darse. Recordando que los guerreros de Santos Laguna continúan en su segunda etapa de pretemporada desde Mazatlán, Sinaloa, en donde ya vencieron 2-0 al equipo de los Xolos de Tijuana. Pues ahí queda parte de lo que es la información de Santos Laguna, aunque el cintillo nos hizo una mala pasada, pues es información en donde Pablo Repeto menciona que quiere al Cali Izquierdos en Santos Laguna. También mencionar como información de último minuto que al parecer todavía no se confirma nada oficialmente, pero es que Mateus Doria y el mudo Aguirre pues pueden regresar a la comarca lagunera después de no haber pasado los exámenes médicos en el equipo de Cruz Azul. Este día pues se dará información completa, así que estaremos muy atentos y por supuesto que se le estaremos presentando. Seguimos con más información y ahora vámonos a la Fórmula 1 y es que Fernando Alonso ya reveló que espera en Canadá para vencer a Verstappen y a Checo Pérez. Fernando Alonso ha sido uno de los pilotos que renació y ha sorprendido luego de subirse al podio en cinco ocasiones en lo que va de esta temporada de la Fórmula 1. A pesar de su buena racha en las primeras carreras, el español terminó en el séptimo lugar del Gran Premio de España sumando seis unidades para su equipo, algo que lamentó al volante de Aston Martin. Por otro lado, Fernando Alonso, quien se posiciona en el tercero del campeonato de pilotos con 99 puntos, ve el Gran Premio de Canadá como una oportunidad para superar en la pista a Max Verstappen y a Sergio Pérez, donde la lluvia podría ayudarlo a conseguir su objetivo. Los pilotos se tomaron una semana de descanso y regresarán a sus actividades de la Fórmula 1 esta misma semana, del 16 al 18 de junio, con el Gran Premio de Canadá. Sergio Elcheco Pérez volverá a la pista en el circuito con el objetivo de seguir sumando puntos y así seguir en la pelea por el campeonato de pilotos, donde Max Verstappen sigue liderando por octava carrera consecutiva. Pues ahí tiene usted la información deportiva más relevante de este día en cuanto a fútbol, en cuanto a Fórmula 1. Recuerde mis redes sociales, se las dejo, arrobajotasalvadord en Twitter, TikTok y en Instagram. Ahí me puede encontrar, por supuesto que ahí estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!